¿Qué es la Fiscalía Provincial de Madrid? ¿Qué es la Fiscalía Provincial de Madrid? El caso llega hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde el juez instructor inicial le manda la causa al TSJ de Madrid, porque se están investigando a dos fiscales concretamente en ese momento, Julián Salto, el fiscal del caso, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos aforados en el TSJ de Madrid. Y ahí es cuando se desarrolla prácticamente lo que ha sido la totalidad de investigación de esta causa. Se toma declaración a los fiscales, a Julián Salto, a Pilar Rodríguez, también se toma declaración a Almudena Lastra, que era la fiscal superior de Madrid, es decir, por encima de Pilar Rodríguez. Y ahí es cuando ya llega Carlos, el instructor, Goyena, no confundir con Goyache, el rector de la Complutense. Y Goyena lo que dice es que hay motivos ya suficientes para pedir al Tribunal Supremo que se investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque hay que recordar que el propio García Ortiz reconoció públicamente, e incluso mandó un escrito al instructor del TSJ diciendo que él había dado la orden de difundir esa nota de prensa con toda la información reservada que afectaba al novio de la presidenta madrileña. Mira, mientras estabas hablando, estaba recopilando las gestas de Álvaro García Ortiz, porque claro, lleva pronunciamientos expresos o sentencias en contra del Tribunal Supremo, lleva unas cuantas, pero lleva pronunciamientos en contra de salas muy potentes, que a mí me parece una auténtica aberración lo que está pasando. Es decir, esta persona lleva posiblemente el historial judicial más lamentable, no de un fiscal general, posiblemente de cualquier fiscal en estos momentos en activo en la carrera. Esta persona ha recibido una sentencia en contra por indefensión, por provocar la indefensión del fiscal Estampa, por negarle un informe, número uno. Ha recibido una sentencia en contra del Tribunal Supremo por desviación de poder, literalmente, que es una especie de escalón previo a la prevaricación, desviación de poder. En el caso de Dolores Delgado, por empeñarse en enchufarla. Ha tenido también la petición de denegación de la imputación por terrorismo de Puigdemont, que fue tumbada por la audiencia, porque la Audiencia Nacional dijo, sí, sí, va para adelante y claro que va imputado, con lo cual rechazaron su criterio. Ha tenido la petición de denegación de la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También, de nuevo, creo que en este caso fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ratificó que adelante con los faroles. Ha tenido la negativa a informar sobre la ley de amnistía. Tenía que haberlo hecho, podía haberlo hecho y se negó a hacerlo. Yo no sé si me dejo alguna, pero vamos, es un historial absolutamente lamentable el de esta persona. ¡Gracias!